Hola, ¿cuál es tu nombre? Eduardo Montiel Eduardo, ¿qué auto traes? Un buggy personalizado Hecho por los hermanos artesanas de Oaxaca ¿Qué decirle a la gente que le tomó tantas fotos? Es una satisfacción el que puedan ver una especie de este tipo de carros De todos los que están en este lugar Hay muchos vehículos muy bonitos ¿Podemos grabarlo? Claro que sí Que la máxima velocidad nos acompañe ¿Qué decks después de ustedes? Ay no hay nada que sí No hay nada que sí Que piético a ver que compran vos Del ejército Esperamos, ¿quéensiones? Alejo Y ya todo Alejo Antes de todos la tonQué audio Quienes unas oportunidades de ganar Y ya no les vamos a dar Dos, tres Como yo Esta primera M psensinga Nosotira troce Lo que yo Cuando definitiva Alte Y esta 1, 2, 3